Bueno pues a todos gente estamos aquí en un live de League of Legends, Preseason 7 y en este caso estamos a partidita con Udyr en la jungla Vamos a darle un poquitín de caña aquí a... Al compañero Udyr y bueno que es un campeón que ahora mismo se ha puesto bastante fuerte Es uno de los campeones que se ha visto afectado para bien, se ha visto bastante favorecido con la nueva maestría esta de la fuerza del coloso Y bueno pues vamos a traerlo para que veáis que esto realmente está bastante bastante fuerte Vamos a jugarlo Fenix, se está jugando Fenix, desde hace mucho tiempo es la mejor pulpa de Udyr Hace un tiempo si que está un poco más igualada, incluso un poco más decantada hacia el Tigre Pero ya desde hace una season y media, dos, el Udyr de Fenix está muy muy fuerte Así que bueno voy a hacerme esta ruta y a ver si puedo banquear el top Porque Shinge, aunque sea un pesado que seguramente no lo consiga matar porque me va a tirar para un lado Va a coger y va a empezar a correr Quiero intentar... Quiero intentar pegarle y al menos dejarlo un poquitín humillado Más que nada para que mi Darius coja farm y aunque a lo mejor no outplayemos a Shinge Para... vale buena Para... para... poner por delante a nuestro Darius, ¿vale? Porque Shinge es un campeón que tampoco es que sea muy fácil de... De... Que sea muy fácil de... Dejar fuera la partida porque su función de dar el coñazo... ¿Qué ves? ¿Sabes? Su función de dar el coñazo siempre la hace Y va a estar soñándose así todo el rato Con lo cual... Que vaya a 0-20 seguramente le da igual Así que lo que quiero es eso Darle al menos un poquitín de espacio a Darius Que pueda hacer algo de presión en línea Y pueda farmar con tranquilidad Y... Y ahora iremos... Iremos a hacer una visitilla Y punto Vale, vamos a marcar el Fenix como ya he comentado Y luego notaremos la E Casi seguro, ¿vale? Llevo Flash Después de unas cuantas pruebas El Flash sigue siendo, para mi criterio, mejor con Udyr Y de hecho se juega Mucho más con... Con Flash que con... Que con Ghost Así que por algo será Que pesado es, te lo juro, ¿eh? Me pone... Me tiltea mucho Voy, ¿eh? Lo pillo Yo creo que sí Lo podría haber pillado, pero bueno Le hemos sacado el Ghost Le hemos sacado el TP Ahora va a poder farmear un poquitín Uy, ya puedo correr, ¿eh? Voy a farmear un poquitín mejor Me va a saltar Un poquitín mejor nuestro Darius Que es lo que, como ya comentaba He estado buscando Y si se pone tonto Pues podemos ir a por él ahora después Voy a admitir esto Un poco de oro extra Justo cuando está haciendo la animación De darle con la... No, no te mueras ahora Como se muere ahora Buah, va a ser un putado muy grande Vamos... Que buena Que buena, tío Y se lo hace al otro, ¿eh? Si iba a pegarle Si echa huevo se lo hacía Eh, que está comentando Así que justo cuando está hacía la animación Me ha... Me ha tirado para atrás Y la animación es la E de Lestum Vale, Lux está jugando bien Este... Vamos a... Vamos a farmear Y vamos a hacer un poquitín contra la jungla Lo debería poder ganar yo Creo Ya vamos a Attack Speed en runa, ¿vale? Con... Con... Esto lo que suelo jugar es Attack Speed CDR Con Udyr Pero con la build que nos haremos Seguramente pillaremos bastante CDR Así que una vez con Attack Speed Un poquitín de daño Viene bastante bien Pillaremos nosotros el siguiente blue Y ya el próximo sí que se alejaremos a Lux Porque... No quiero hacerme la pot irrecargable No me hace falta más que nada Voy decentemente bien de farmeo No es que vaya especialmente bien Pero voy... Aceptablemente Dejámoslo en Aceptablemente Esa es la palabra Ehm... ¿Puedo ser interior bot? Puede ser Lo bueno y lo malo es que Si están muy pujeados Es posible que esa Sivir me esquive Me esquive un... Con el escudo Mi primer Stun Mi E Pero claro, como... Esto tiene 5,7 segundos de enfriamiento Si consigo estrasarla un poco más Le va a caer otro Stun Cae seguro al 100% Ehm... Ahora que hay un guard Vamos a quitarlo Ponos... No vayas Es que no le sea rentable Se va a suicidar y ya está Tiene que farmear No tiene que calentar Sin intentar hacer nada Meterme aquí Por aquí un poco A ver si no encontramos algún catete Jugando con los campamentos Vale, no Lo voy a quitar esto Yo tengo Flash Con lo cual a las malas Tengo visión de Suborling Por eso estoy aquí Pero a las malas Lo que os comentaba Tengo Flash Vale, está aquí Tengo Flash Lo que voy a hacer Pero voy a tener que hacerlo Ehm... Voy a seguir farmeando Tengo Enmades Con lo cual me curaré Darius en verdad Puede aguantar bien Asinget No tiene mucho problema Para farmear Vale, está reventando Voy a enviar este Blue Va bastante bien La verdad que no creo En el sitio tampoco Mira, este va a venir Ese va a venir Seguro, 100% Vale, nada Si no ha venido Mejor Estoy viendo Meter una stun algo Rey Leona Algún tienes que tener para mí Oh, mierda Que pena Uff Cuidado, eh Vamos a pusear Vale Ese... Esta gente se va a morir Cuidado Vale Buah, he arriesgado a mí, eh Podía haber muerto Vale Ehm... Vale, la peculiaridad de esta Willy Es que vamos a ir a por Mole de Ceniza Vale, gente Normalmente se... Se solía recurrir a otra alternativa Guerrero Si te lo hacía Tigre El Devorador Incluso la AP Fue la que se puso tan rota La sesión pasada Pero vamos a ir a por... A por... A por Mole de Ceniza Luego pillaremos una Trinity Botas Pues contra este equipo Las Mercury Y ya depende Si se creó más daño O más aguante Una Hidra Titánica Se estaba viendo bastante O... Ya veremos Ya veremos Como se desarrolla la partida Algo de MR Quizás Ehm... Vale, pero cuando tengamos ya Mole de Ceniza Es que es de joder Leona... Eso es super que dices ¿Cómo me puede hacer uno contra uno? La Leona O sea... En fin... Que cuando ya pillaremos Mole de Ceniza Y Trinity Ya... Se muere? Ehm... Hoy es el último Hid Ya podremos... Darle bastante... Bastante caña Al que queramos Prácticamente Pues eso... La que se acaba de dar dos kills Lani que está fuera de la partida Mmm... No hace mucha gracia Todo bueno Tu cerebro está Lux es muy buena Al menos... No es first time Lux Que me toca cada dos por tres First time Lux Y... Un poco desagradable Con rojo ahora mismo Le parto la cara... A... A Rengar Si lo quiere Cógelo Pero ven ya No lo voy a aguantar más ¿Eh? Me lo voy a pillar A lo pillar No lo voy a aguantar a infinito No me lo... Más que nada porque No me la voy a jugar a que A que venga alguien Y muera ahí Que no tengo ni flas ni nada Tontería Mmm... Puede ir para allá Mmm... Espera, espera, espera Píllalo, píllalo, píllalo O tienes que la dejado que te saltase o algo ¿Lo has visto? Vale, voy a farmear la base Con lo cual sudo No le voy a dar bichos a Lux Y eso va a ser un porculo Es que este elo Sin grado Aunque pueda haber ese follón Igual que en cualquier otro elo La cosa está en que... En que... No, no tiene sentido que vaya A por... A por ese tío Porque no lo voy a matar No me voy a llevar nada Voy a perder experiencia Ahora se va a morir con los siguientes minions Que... Que en este elo Aunque sin que siga Eh... Dando el follón O sea, y sea un puto pesado La cosa está en que... Eh... No se... No se controla muy bien Aquí, digamos El tema de... Del push Del split push La gente no sabe cuando Tiene que pusear Cuando no Y eso, quieras que no Pues... Pues... ¿La mata? ¿Una R en la cabeza? No tiene R No sé si se la llega a dar O sea, a suciar Oh, que buena En la cabeza Ves, ella sí Pero yo si veo en cuanto Llego, voy en cuanto me vea Se va a pirar La gente eso No sabe controlar muy bien Cuando tiene que pusear Cuando lo van a matar Cuando no Con lo cual Eh... No es un pif Que... O lo juega muy, muy, muy bien O no le sacas partido Que podrías Un dragón de viento Me da igual que... Que me vean aquí La verdad es que no me importa Que se hagan el dragón Si quieren No vamos a tirar la torre Pero... Vamos a darle cañita Vamos para atrás Vamos para atrás Viene más minions ya Sin que... No viene Y yo creo que... Lo puedo ativiar Yo creo que lo puedo ativiar Eh... Se acerca por aquí Viene todo un farrucado Yo le pego Vamos si impacta Vale Torre abajo La primera... Eh... La primera sangre de torretas Perfecto Puseamos un poquitín más Y ya está Voy a dejarle eso Al compañero Voy a pusear mid Vamos a pillar esto A la dos plantitas No sé que podían ser los dos Se lo dejamos a... A Darius Si sois el top laner Y os vais a vaquear Y vais... Eh... Y os vais a vaquear Después de haceros esto Por ejemplo Tanqueadlo vosotros enteros Porque... Así no... No... No perdéis... No le hacéis a vuestro ingles Perder vida Vosotros la que habéis perdido Pues la vais a recuperar Con lo cual No merece la pena Que tanque él Si se os usó Para esa base Más que nada Fíjalo Vamos a pillar las pasitas Estas O lo que sea O lo que maldita sea O sea O lo que... Bueno, en fin Eh... Llevo bastante oro Y fijaos que solo hay una asistencia Entre el farm O la... La... Dos rey y tal Mmm... Uno se puede fedear Y sin tener que ir 20-0 O sea... Simplemente con este tipo de rotaciones Es suficiente Esto va a caer Aunque el compañero Rengar no quiera Yo lo siento mucho También es que la Lux Esta no nos está metiendo En un carro Esta Lux Es diamante Se cae seguro ¿Lo pilla? ¿Su Budlein? No, su Budlein No, está muerto De hecho está por ahí La Lulu Ahí va No me... ¡Oh! ¡My fucking amazing! Calculadísimo Loco Pero no es que Hay que hacer sin querer Calcul... Eh, eh, eh ¿Por qué me he quedado parado? Ya está Pilla esto, pilla esto Pilla esto Compañera Lux Yo no lo puedo meter ahora mismo Vamos a dejárselo Bueno, en verdad El dragón de nube Tampoco va a tomar con... Con Udyr, eh Para ser sincero Aquí se ha dejado una pasita Alguien que se lo ha echado a perder Vale, vamos Uff Uff Eso es un poco neki quizás Oye, yo estoy perdiendo vida No me estoy fijando Uy Ups Smite No me la he visto Bueno, te vas a ir para base Amiga, pero... Igual no Igual se gira Le parte la cara a los dos, ¿sabes? ¿Y eso? Vaya tela Eh... Vale Vamos a pillar mole Botitas Y Trinity Voy a pillar esto Esto y esto Aguanto bastante El ataque fin me viene muy bien Y el daño también Cuando pillamos el brillo Ten en cuenta que Nosotros Vamos a estar Tirando habilidades Cada 2-3 segundos Cada 2 segundos prácticamente Incluso a veces uno Si queremos un cambio instantáneo Sin aprovechar pasiva y demás Con lo cual Vamos a aprovechar el brillo muchísimo Y es un daño indirecto Por así decirlo Que... Que... Que no va a dar No boost Pero sí que Un golpe de vez en cuando Que el tío va a decir Hostias Que me acaba de calentar la cara Y no sé cómo, ¿sabes? Es una explicación un poco De aquel modo Pero yo creo que es suficiente Yo creo que ha sido De la única planta de estas Que he tirado bien Y... Y han servido para algo Todo lo que llevo de partida Tengo miedo Me va a saltar en el cerebro O sea, ese tío lo boosteamos Pero el otro si me coge a mí Me lo aguanto bastante Vamos Uno para base Y el número 2 Mierda, voy a esperarme No llego, ¿eh? Joder Joder Le... Le... Le estampa la cabeza, ¿eh? Vale, estaba así Vale Vale Yo veis que... O sea, aguantamos bastante Y pegamos muchísimo Ahí me he puesto a correr de al lado Sin pegarla y nada Porque si os fijáis El stun de... 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 De Udir O sea, la E Aparte del CD De la propia habilidad Tiene un CD, digamos, interno Que es Que hasta que no pase un tiempo No puedo volver a stunear A una persona que ya se stuneaba anteriormente Y si os fijáis Sale un circulito abajo de esa persona Con lo cual Sin que lo tenía Y entonces me tenía que esperar Porque si le tiraba la E Iba a ser un stun Que no iba a hacer nada Y el daño que tengo Pues es bastante pequeño Prefería correr Aprovechar la pasiva Que no da velocidad de movimiento Al tirar las habilidades Y... Principalmente Lo que necesitaba en ese momento Y... Intentar pillarlo A base de correr Al final Pues por lo menos Lo zaneado Madre mía Lo que pega, tío Uff Puff Close, eh A ver ¿Me encontramos por aquí Alguna compañera Sivir o algo? Nada Vamos a hacernos esto Bueno, la verdad Es que esta tía O sea, me da vergüenza El carro que me está metiendo O sea, es muy, muy lamentable Bueno, lamentable no Al contrario Es muy bueno O sea Se la está marcando brutal Le voy a dar un honor Como su cabeza No sé si me explico Eh... No me ha... ¡Buash! ¿Pero ese daño o qué? ¿Se me escucha? Eh... Se flipa aquí un poquitín La compañera Lo sentimos Por las molestias Lo ha dejado estancado en el suelo Dale, dale, dale Dale compañero ¿Ves que tiene el circulito en el suelo? Eso es que no podemos Stunearlo Ahora ya no tiene el circulito Pues ahora Cuando vemos el básico Sí que le agarrará el stun Que es la cabecita Al compañero Lo bueno de Udyr es que La V2 la tenemos prácticamente Todo el rato Con esta... Con esta... Buila Cuando estamos bastante Podemos chasear a Singa Ya veis que Perdemos vida, obviamente Daño tiene Pero no es como que te van a chasear a ese con cualquier otro campeón Que dices Joder tío Que lo llevo siguiendo dos segundos y ya estoy muerto ¿Sabes? Prácticamente Vale, quiero... Quiero volver ya con la Trinity Así que vamos a formear lo que es toda tu jungla Compañeros Si no te importa No me caigáis por aquí No es buena idea Un azul ¿Por qué no? Puedo soltar la cámara tío No hay azul Vamos a hacer los sextos Si sufrís en la jungla Cosa que no debería pasaros con Udyr Lo que tienes que hacer es Alternar muy bien La eco... La eco... Lo tiré Uy lo he frenado justo loco Uy vos Como has petado tío Alternar la eco en la W Es decir Tiras la eco Cuando estés tuneado No tira la W Entonces tira la W Llevas el escudo Vas alterando E y W Cada vez que las tengas Aunque no tires el Fenix Y así es como Por resistir Lo que más puedes resistir Y luego si quieres curarte Te tira la W Te vas La W No te da 10% de robo de vida Más el cangrejo Que también nos da Al pegarle nos lo curamos Con lo cual Con lo cual Esperen que estoy un poco un panado Con lo cual tenemos ahí Robo de vida para aburrir Y ahora que están las plantitas esas también Pues tú verás Ahora para más habilidades Buah Aquí se va a liar Esto se va a descontrolar No te calientes niña Cuidado eh No yo no puedo acercarme Es que a mi ahora Y me mata con lo que sea Ahí va ahí va ahí va El cerebro Le va a cerrar el cerebro Por la mitad Voy a tirar esto y me piro No digo ni azul ni nada Este un poco ya arriesgado Pero bueno Ya que estamos aquí No voy a tirar ninguna habilidad Por lo menos para tirar más de una habilidad Para correr O lo que sea Draco O está el azul Lo voy a hacer Esto lo voy a pillar yo No 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 Ni de caliente Esto lo voy a pillar yo compañero Esto lo I'm sorry Pero lo voy a pillar yo Vale Ehm Rob No sé que significa La verdad Vamos a pillar estas botas Y Un item que se está haciendo mucho Con Udyr es Ehm Os diré Es el El Z-Rod Porque ya veis que es muy pesado Se hace presión en la línea muy rápido Con un Torliner Que pueda hacer Buenos uno contra uno Y hacer buenos split push Te Ehm Compagina muy bien Y Y Y Puedes llegar a Tú solo hacerte Un Un Baddoor Un split push Brutal gente Ehm Píale rápido Joder Ya le he parado dos veces A Lux El tío Y lo ha fallado por eso Voy a metear Aunque no tiene ninguna global No No Por si acaso Podríamos un Nashor en verdad Pero bueno Simplemente Puseando Vamos a ganar O sea Vamos gordísimos No tengo ni que pensar Lo que hacemos Es que la Lux Está Voy a ver que lo es Un momentito No quiero morir aquí Pues de esto Si va queamos lo que sea Un Nashor Lo veo Buena Vale ya está Lo bueno que es claro Es que también Si se tira La E Para un stun De Leona Luego va a venir 20 míos De Lux De todo el mundo O sea Tengo un bastante Tc ¿Nashor? Venga salta Estarán todos spameando Focus Lux Omg Bueno Cuando se ve la host Y el rengar Todo el mundo Se pone Como los pingüinicos De juntos Loco Onda Vamos a hacer esto Rápido A ver Esta Lux Es ¿Dónde está tío? Diamante 5 Efectivamente Y el real también Pues diamante El real no es que sea Muy bueno Vale Vamos a hacer Está aquí un poquitín En Niki Se ha tirado ulti No No tiras eso Cabrón Bueno Desde luego Este La planta No es lo suyo No tengo Might Buah Igual te vas para base Dios Lo bueno es Cuando tiras la R Y de repente Es como que Explosiona ¿Sabéis? Esto es un poco En Niki No tengo Might Esto es un poquitín ¿Qué tal? O sea Seguimos Aquí tenemos Una polla muy gorda Loco Hasta que me lo quite Fantástico Está Es que O sea Está mirando Lo que está pasando En el mapa Y a poco me muero O sea A poco me muero No me he muerto Del 20 me lo ha dicho Como Va Y he muerto Un poquitín Un poquitín Pero bueno Z-Rod Esperamos Que en el siguiente push Ganamos Tenemos Uno, dos Dos nassers Vale Está bien Está bien Vamos que la Leona Es un rank En nuestro equipo Está compensado Quanta partida Tiene este Diago Con Lux Buas 158 Solo en rank Nada Mala mía O sea Eso no es su culpa Loco Eso la he liado Yo ahí Bastísimo Estaba mirando El mapa Y Está muy liado Pero Warzone Así O sea Me explico No, no lo cojas Deja en la Miluk Oh Dios Se muere Vamos a pushar Aquí abajo A muerte Hacerme Pero soy fan De Shinge Que este Como que no tiene Danto mérito Ya te digo Shinge Es un campeón Que en elos bajos Aún se escribió Bastante bien O que juegues Con alguien Que sepa Con hacer split push Tu jungler O tu no sé Tu mid laner O tu carry No se sacase partido Habéis visto Que era molesto Que no tenía un minion Y tal Pero que Pero es que O sea No Si tu otra línea Están muriendo Y tal Aunque eso pasa Entre los elos Pero bueno Yo creo que Creo que me ha explicado Lo que Me refería Que necesita gente Que entienda De cuando De como aprovechar La presión Que tú estás ejerciendo De acuerdo Es un campeón Muy risa Eso si Como simplemente Delimite a farmear en línea Deje de Pros y farmear Y mierda Y luego Si has hecho Una piedra Que tan que hay En infinito También te puede reír Un rato Mira lo que aguanto Gente Voy a irme para el top Si nos importa Tengo un deber Que me llama Como me pega Esta tía La E Oli Oh my Gosh ¿Habéis visto Lo que tanqueo Gente Un poco estúpido Lo sé Ah Reventad el teclado Para iros Simplemente Cuando queréis correr Reventáis el puto teclado Y ya está ¿Qué hago me la juego? Este se está baqueando Vale Estaba esperando A pillar el escudo otra vez No en verdad No ha sido muy rex Pero bueno Eh No no voy a caer Ah si mi zeta rox Perfecto Plantamos en base Para que haga buena presión Y nos vamos GG GG Bueno gente Pues eso ha sido todo La verdad es que Más o menos creo que voy a enseñar Como va esta build de Udy Que ha aguantado muchísimo Y pegamos bastante Se nos han hecho ahí Focus 3 personas Y así Hemos aguantado Y nos hemos escapado Y luego lo hemos matado Pero también No vamos a engañar Esta Lux Nos ha hecho un carro Muy muy grande Así que bueno gente Espero que así os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo invocadores